A ti, plaza del barrio mío, que me tienes de tu vera, hoy distante y apartado, el tiempo que ha corrido, y lo que ha llovido, así que yo mire cuánto ha cambiado, y plaza del mentidero, yo que vi tu sueño tantísimo rato, del piso tercero, del número cuatro, donde tu cara pinté, y guardo todo como un retrato. Al este con San Antonio, el parque a lo oeste queda, al sur el falla demonio, y al norte con... Y una campana que dañe la Virgen del Carmen, por tu azotea. Y además, un itinerario que me vino a rodear, de la gente del barrio, que tú has dado al carnaval, y además, por aquella infancia que deje en tu acera, hoy que cerca de ti ya no puedo estar. Lleva aquí tu fragancia, en la distancia, hasta cuando me muera.